Estación de servicios en Ipané, Francisco, contanos. Así es, Fito, muy buenos días de vuelta a vos a toda la teleaudiencia. Ya estamos frente a esta gasolinera que se encuentra aquí en la entrada a la ciudad de Ipané porque los delincuentes llegaban ayer a bordo de una motocicleta y se dirigían directamente hasta la parte trasera del servicio centro donde se encuentra la parte administrativa, la oficina del encargado del local y también el depósito de este surtidor. Los asaltantes que venían en moto tenían el casco puesto y bajaron con las armas de fuego en mano para ingresar hasta la parte trasera donde se encontraba el administrador. Él estaba atento a las imágenes del circuito cerrado que cuentan en el lugar y es por eso que cuando se percata de la presencia de estas personas inmediatamente da aviso a la policía, llama a la policía, se da el ingreso de los asaltantes hasta el depósito y ellos escucharon en ese momento de que el encargado había dado el aviso a la Policía Nacional por eso vuelven a salir y escapan con las manos vacías. Prácticamente la reacción que tuvo este trabajador fue importante para evitar el asalto a esta gasolinera que repetimos se encuentra en la entrada a la ciudad de Ipané. Se presume que tenía consigo el encargado la recaudación del fin de semana dato que también estarían manejando los asaltantes por eso venían durante la mañana de ayer a este local para hacerse con ese botín. Afortunadamente la reacción del administrador fue importante para avisar a la policía porque en cuestión de minutos llegó una patrulla al lugar pero repetimos, los delincuentes pudieron escapar con las manos vacías y lo hicieron a bordo de la motocicleta. Bueno, es justamente lo que estamos observando en las imágenes. Asalto frustrado por el encargado del local en Ipané. ¿Tenés alguna nota, Francisco? No, estamos aguardando la presencia del encargado para poder conversar con él seguramente cuando llegue al local vamos a tener más detalles de esto pero repetimos la importancia de su reacción para poder frustrar este asalto teniendo en cuenta que él manejaba el dinero correspondiente a la recaudación del fin de semana. Gracias, Fran. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Breve, breve pausa. Son las 11 de la mañana con 5 minutos. Ya volvemos.